Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito van a ir cambiando Y entre más billetes pierda Los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas evito los problemas No espero nada de nadie Por el que siempre falla No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Con unas tecates Mi mente se dispersa Y rásquele compafer Odio las humillaciones También las traiciones Y las correntadas Porque ya pasé por eso Aguanté los desprecios Y tanta domada Odio a los ricos arrogantes Ya no hay que me espante Ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa Para hacerle las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina En el comienzo